Jóvenes artistas de la comunidad mexicalense sumaron esfuerzos para plasmar en las calles murales alusivos a la importancia de la detención temprana del cáncer de mama. Las obras fueron plasmadas en la barda poniente, ubicada en eje central, casi esquina como Boulevard Lázaro Cárdenas, a un costado del bosque de la ciudad, todas a cargo de jóvenes de la entidad. La obra son todos estos jóvenes que miras aquí, todos ellos, todos, cada uno de ellos, artistas locales, profesionales, emprendedores de su proyecto ya personal que están. Todas son ocho pintores que estuvimos de lunes y hoy culminamos entregándole la obra a la doctora Yenisei para que se la haga llegar al doctor Sergio Tolento, secretario de salud, donde nos unimos a esta campaña por parte del centro de salud de la colonia Guajardo. Vázquez invitó a las mujeres a autoexplorarse de manera mensual, así como de realizarse una mastografía anualmente para todas las mujeres mayores de 40 años.